Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apex Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Qué buena mano Bien amigos De boxeo de primera Tras cuatro vueltas de combate Procedo a la lectura de las tarjetas Jorge Basile 40-36 Javier Geido 40-36 El doctor Jorge Luciano Gorini 40-36 Y la victoria en las tarjetas En decisión unánime De Gregorio de la Ferrer En la matanza En la provincia de Buenos Aires El invicto Nazareno Martín Morel 5-5 Para Morel Victoria Contundente En los números No ha aparecido Knockout Pero sí Una confortable Decisión unánime Para la retención De la marca invicta Ha ganado el de la Ferrer Ha ganado el de los Bordenave El que representa River Plate Nazareno Morel La joya Anota una más En su carrera profesional